Elige un nombre, a ver... A... no... Alvarito K. Let's go! Vamos con Azcorra. Azcorra Super Power. Azcorra es rosa. Azcorra es maricón. Pero como es vasco... No pasa nada. Vale, hay que hacerse grandecito. Bueno, 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 bueno. A ver, a ver... 38... 40... Se ha petado un poco, eh. Es que el internet, ya sabéis que... No, no... Para arriba, para arriba. Viva Blu Blu. El internet aquí va bastante. Venga, corría. Vamos aquí. Por las esquinas. Vamos siendo fuertes mientras tanto. Messi, Messi. O Messi. Oh, oh, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Qué hijo de puta. Venga, venga, va. Por aquí. Salchipapa. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa. Me comí una salchipapa. No, 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 no. Corre, corre, Spay. Tío, venga, toma por el culo. Viva Willy. Hijo de puta. Willy Willy. Este juego es imposible. Y encima del hombre este, esa peta no se mueve. Hola, viva Willy. Coro un poco. Viva Willy. Willy es el puto amo. A ver. El listo me está persiguiendo y no me muere nada. Oh, verde, verde, verde. Verde, que te... Casi no lo podemos. ¿Cómo? Qué hijo. Tú. What the hell is this? Jota. Puta co... Nazi. Tío. Me ha comido la esponja. Es que puta condición de los huevos. Pi-ca-to-ste. Con K. No sé por qué. Pi-ca-to-ste. Pi-ca-to-ste se dispone a... Este es el que me ha matado antes, me parece. Cabrón. Mira, mira ahí como lo chuleo, eh. Que no. Pi-ca-to-ste. Qué hombre de mierda, tío. Pi-ca-to-ste. ¿Te imaginas que ganamos con esto? No. No me gusta esto. Pi-ca-to-ste. Oye de aquí. Yo creo que es bastante guay por los... La luna. Tío. Es bastante guay por los lados. Voy a ir por abajo, tranquilamente. Afechando a las fresas. No sé, que se veis de una cámara o qué. Por tonto. Esperamos ya ahí. Venga, pica... Madre mía, tío. Yo confío mucho en pica-to-ste, eh. Vamos, 55. 54. No me gusta. Uy, me están... Uy, uy, uy. Me están agorrando aquí. No me gusta esto. ¿Quién es ese? Hong Kong. Toma ya. Marte por ahí. No, no, no. Uf, Marte, chaval. No me gusta. No, no, no. Ooooo! Uh! Uf. Madre mía, tú. Ha sido una buena caza eso, eh. Ahí hemos estado... Nos hemos comido uno. Venga, va. Pica-to. Este es el puto amo, tío. No, 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 no Picatol Eso es, madre mía Tú, tú, tú los amas, qué mal rollo, tío Sálvate, no ¿Qué hago, tío? Creí que me iba a comer Júntate, júntate, júntate Júntate, júntate No Tío Sabes, un poquito de spam no viene nada mal Hacer aquí un poco de spam Spam en agario En el agar Spam, suscríbanse, cabrones No estoy pasándonos aquí por Oh, vals 9 Júntate, júntate, gringo No se junta Oh, la tierra Otra vez inactiva Júntate, mira cómo Toma ya No, 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 corre, 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 corre Que vienen, que vienen, que vienen, que vienen Que vienen, que vienen I love you, I love you Stop, stop Ven aquí, stop Seguimos solos aquí con Mr. Dogs Spam Spam, hacemos spam mientras tanto, mientras jugamos Mi brother Yuhu ¿Por qué has hecho esto? Pues no sé, porque me apetecía un poco, ¿sabes? Así Doble spam Es que esto No estoy jugando Estoy haciendo Spam Venga a tomar por culo ya La conexión está a los huevos Bro, 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 throw it up Start twerking like Molly Oh, yeah Twerking like Molly Don't pop it like Molly